Fallece el socialista Pedro Solves, el ex vicepresidente del gobierno en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ha muerto este sábado a los 80 años. Es un día triste para la familia socialista, escrito el presidente del gobierno Pedro Sánchez en Twitter, quien ha calificado a Solves como un hombre de Estado dedicado a servir a su país y a defender los valores socialdemócratas. Reunía las mejores cualidades que se pueden atribuir a un servidor público, seriedad, rigor, fiabilidad y honestidad, ha expresado el expresidente Zapatero a través de un comunicado. Doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho y en Economía Europea, nació en Pinoso, Alicante en 1942. Casado y con tres hijos, suma una larga lista de puestos de responsabilidad. Solves fue secretario de Estado para las Comunidades Europeas entre 1985 y 1991, tiempos en los que se negoció la adhesión de España a la Unión Europea. También fue ministro de Agricultura entre el 91 y el 93 y de Economía entre el 93 y el 96 en los gobiernos de Felipe González. Repitió como ministro de Economía y vicepresidente del gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009. Los cinco años anteriores había sido comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. Respetado en todo el espectro político, incluso sus oponentes han reconocido su capacidad para construir consensos.